Lourdes 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 Aquí abajo, Lourdes, aquí abajo, por favor, ahí está bien. Lourdes, esa cámara, de favor. Aquí abajo, una más, Lourdes, por favor. Al frente, Lourdes, al frente, por favor. Una más de este lado, Lourdes, aquí abajo. Aquí abajo, una más, Lourdes, aquí abajo. Aquí abajo, con la mejor calidad de fotógrafo que fue Oriel, el mejor maquinista que fue Arturo Flandes, una suetera que cuidó todos los detalles, nos llevó a un hotel hermoso allá en San Miguel de Allende, el Rosewood Hotel, y la iluminación, todo se prestó la tarde, se prestó una tarde hermosa. Yo me sentí muy, muy relajada, muy sexual, muy mujer, y pues la verdad, estoy muy contenta con el resultado, la fotografía, ojalá que les guste. Es la tercera, la vencida, es la segunda. Es la segunda, es la segunda vez que lo hago, y esta vez también fue portada doble, porque le gustaba mucho a Alfredo, la de los guantes, la otra portada, a mí me gustaba mucho esta portada, entonces pues dijo, Alfredo, pues van las dos. Y así se decidió, y la verdad que estoy súper contenta, los comentarios de la gente alrededor, las camarógrafas, compañeros actores, mi familia, mi mamá, todos muy contentos. ¿Qué te dicen, mamá?